¿Qué es el deseo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Te cuesta conectar con tu deseo? ¿Te es difícil saber el grado de conexión con tu verdadera pasión? Déjame que te cuente un cuento. Hace tiempo, un joven discípulo fue a visitar a su maestro para decirle que no se sentía muy esperanzado con su futuro. No sé qué es lo que realmente quiero, le dijo. A veces creo que quiero algo, pero luego, al rato, le encuentro inconvenientes a lo que creo que quiero. Le doy vueltas y vueltas a las cosas y nunca me he decido por ninguna. Me siento realmente confundido. El maestro lo miró y le preguntó. ¿Sabes remar? Pues sí, creo que sí, le dijo el discípulo. ¿Y sabes nadar? También, le respondió el discípulo. Vamos al lago. Tú remarás el bote, dijo el maestro. Y juntos, se fueron al lago. Un lago precioso, de aguas tranquilas y cristalinas. El discípulo remó un buen rato. Y cuando se encontraban en medio del lago, el maestro le dijo a su discípulo que parara de remar. Ahora, lánzate al lago, ordenó el maestro. Y así lo hizo el discípulo. Se lanzó sin dudar al lago, cuando de pronto, antes de que su cabeza emergiera de la superficie, sintió que una mano fuerte lo agarraba de la cabeza y lo hundía dentro del agua, impidiendo que su cabeza pudiera salir del agua. El discípulo se ahogaba. Con movimientos bruscos, chapoteaba, pero la mano del maestro era fuerte y no podía salir del agua. De repente, el maestro dejó de hundir la cabeza del discípulo dentro del agua. ¿Está usted loco? Le gritó el discípulo al maestro sin apenas aliento. ¡Casi me ahoga! ¿Qué sentías cuando estabas dentro del agua? Le preguntó el maestro al muchacho. ¡Sentía que no podía respirar! Le respondió. ¡Sentía que me faltaba el aire! Le dijo agraviado. Cuando encuentres algo que quieras ir a buscar con las mismas ganas que ibas a buscar el aire para respirar, habrás encontrado tu verdadera pasión, dijo el maestro. La apatía y el deseo son opuestos. El deseo emerge del interior, de una necesidad vital, de una motivación especial, de una ilusión por poseerlo y disfrutarlo como el aire que respiramos. Nos proporciona vida, placer y satisfacción. Sentir apatía, sentir la falta de deseo, es morir lentamente. El miedo es el freno. Conectar con esa fuerza vital que todos tenemos para ir al encuentro de algo, surge cuando desactivamos nuestros miedos. Y el miedo en la búsqueda de tu deseo, tu pasión, no es una mano que te hunde la cabeza al río, aunque se siente como si lo fuera. El miedo es, en realidad, una fantasía fruto de nuestras creencias, debido a los juicios que hacemos recibidos por nuestra educación. Déjate llevar por el deseo y lo que sea que buscas, te encontrará a ti. Porque no está lejos, en realidad está muy cerca, está dentro de ti. No busques en el pasado, abre las puertas al futuro. Cree y crea ese futuro. Cuando crees en algo, creas las oportunidades y éstas aparecen delante de ti. Y es entonces cuando las ves. Gracias. Gracias. Gracias.